Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Denise Pingus, especialista en córnea. Estamos en Code Vision Institute en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy vamos a hablar sobre un tipo de trasplante de córnea. La vez pasada hablamos sobre trasplante de córnea lamelar endotelial, que es el trasplante de córnea de las capas internas de la córnea, como DIMEC o DISEG. Ahora vamos a hablar del otro tipo de trasplante lamelar, que es el trasplante lamelar anterior. En este caso, el trasplante se hace solo de las capas anteriores de la córnea cuando están afectadas y la capa más interna del paciente está sana. Bueno, para empezar vamos a recordar que es la córnea. La córnea es el tejido de hasta enfrente del ojo, que es como una ventana que permite el paso de la luz para poder enfocar bien las cosas y tener una buena visión. Si esta ventana del ojo se afecta o tiene opacidades o cicatrices, la visión puede disminuir. Entonces requerimos de un trasplante de córnea. Las indicaciones para el trasplante de córnea lamelar anterior son diferentes enfermedades de la córnea, como por ejemplo, y la más frecuente es queratocono. Tenemos otras enfermedades como cicatrices en la córnea que están en las capas anteriores, que se pudieron haber provocado por algún golpe en el ojo, alguna cicatriz que se haya formado por alguna herida, o por infecciones como infecciones por bacterias o virus, como el virus del herpes. Esas infecciones cuando se resuelven a veces, y es muy frecuente, que dejen una cicatriz que baja la visión del ojo. También a veces por mismas cirugías pueden provocar cicatrices. Entre ellas, una cirugía que se hace hace muchos años es la queratotomía radiada, y esa provoca, aparte de opacidad o cicatrices, puede provocar una deformación de la córnea y bajar la visión en consecuencia. Para estas enfermedades donde las capas anteriores están afectadas, pero la capa más interna o profunda del ojo está sana, que es la que se encarga de mantener la córnea transparente, vale la pena intentar trasplantar solamente las partes de la córnea que están afectadas, para no hacer un trasplante penetrante o de grosor completo, ya que tiene muchas ventajas. Entre ellas, las ventajas es que, como se preserva la capa más interna de la córnea del paciente, disminuye mucho los riesgos de rechazo, ya que es un trasplante o un tejido de otra persona. Entonces, eso es lo más importante, disminuye mucho el riesgo de rechazo. También hace que la estructura de la córnea sea más fuerte y sea menos propensa a abrirse cuando recibimos un golpe por algún accidente. Hay menos complicaciones o riesgos de complicaciones durante la cirugía, ya que el ojo no se abre por completo, como en el caso de la cirugía del trasplante penetrante de córnea. Menos riesgos de infecciones, recuperación más rápida en comparación al trasplante penetrante, los puntos o las suturas que se ponen se pueden retirar antes, y también el uso de medicamentos, reducimos el tiempo, y la potencia de los medicamentos que se pueden usar, que también pueden llevar a ciertos efectos adversos, como elevación de la presión intracular, entre otras cosas. Tiene muchas más ventajas, no todas las personas o los especialistas en córneas en este tipo de trasplante, ya que la técnica es un poco más difícil, pero vale la pena intentarlo. Hay veces que en la cirugía se intenta hacer, pero no se puede hacer, entonces simplemente se transforma la cirugía a una clásica cirugía de trasplante de córnea penetrante, y se hace el seguimiento como siempre se ha hecho. De mi parte es todo por hoy, muchas gracias por estarnos viendo y escuchando. Si tiene alguna duda o comentario, nos puede escribir, puede acudir a consulta, aquí lo podemos revisar, puede ser que usted necesite un trasplante de córnea, o algún familiar, aquí se lo podemos aclarar, o si tiene algún otro problema de los ojos, tenemos todas las especialidades. Muchas gracias por vernos y nos vemos para la próxima.